El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conadis, y Nacional, presentan Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el Perú, especialmente nuestro público con discapacidad que nos sigue domingo a domingo en su programa Sin Barreras. Sus amigos Vilma Andrade y Enrique Bustos en la conducción hoy domingo 22 de mayo. Hola, Vilmita, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras por Radio Nacional del Perú, la radio que nace cada día. Como todos los domingos, Enrique llegando a sus hogares para llevarles las noticias sobre la temática de discapacidad. Y hoy en esta edición especial conversaremos con ustedes, les comentaremos sobre las actividades que Conadis viene realizando en provincias. Asimismo, sabremos cuáles son las funciones de los centros de educación básica especial y algunas recomendaciones para el consumo de la vitamina C que va a ayudar mucho a nuestra salud. Y en este momento, amigas y amigos, les hacemos llegar los saludos de nuestras autoridades. El saludo de nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Diana Miroslavis Tupac, de nuestro presidente del Conadis, el economista Marco Antonio Gamarra Lavarreda y de todos los que elaboramos en el Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad para que la inclusión en nuestro querido Perú sea una realidad. Seguimos con el programa Enrique para comentarte las buenas noticias. El Conadis y la Fundación Telefónica en el marco del convenio que tenemos ofrecen cuatro nuevos cursos gratuitos para mejorar las oportunidades de empleo, fortalecer habilidades blandas y obtener un certificado digital sin costo. Estos cursos son habilidades para el empleo, marketing personal, diseña un CV de alto impacto y guías para entrevistas de trabajo. Inscríbete de forma virtual en la plataforma de Conecta Empleo en nuestro portal web del Conadis y redes sociales, así como en la Fundación Telefónica. Otra noticia relacionada con el deporte Enrique, dos para atletas de Estados Unidos, Lacey Henderson y Luis Puertas serán los invitados especiales de un encuentro promovido por la Embajada de los Estados Unidos, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú con el apoyo del Conadis, el mismo que se llevará a cabo del 23 al 27 de mayo en las ciudades de Lima y Huancayo. El evento está orientado a promover la inclusión de las personas con discapacidad a través de la actividad física y el deporte. Esta es otra noticia que causa mucha alegría. Previas a la inauguración de la Copa América de Fútbol de talla baja, el presidente de Conadis, Marco Antonio Gamarra Lavarrera, realizó de manera simbólica la entrega de carnets de todos los integrantes de la selección peruana de fútbol de talla baja a Fabián Lachira, que es el presidente de esta selección, con ellos sus integrantes de la mencionada selección deportiva, ya forman parte del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Para comentarte también que cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, efeméride que busca concienciar a la población y romper todas las barreras sociales sobre esta enfermedad que afecta a más de dos millones de personas en el mundo. El tema central del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple para este año 2022 es Conexiones M y su eslogan es Me Conecto y nos conectamos. Qué importante, Vilma, lo que nos comentas, que hayan venido deportistas norteamericanos a compartir sus experiencias con deportistas peruanos con discapacidad. De esa manera se incentiva el deporte aquí en nuestro país. Amigos, pero ahora quiero hacer un cambio de tema porque tengo que hablar de un tema legal que es el tema de la ley de la lengua de señas peruanas, la 29 535. Tienen que tomar en cuenta los canales de televisión de la importancia que tiene este tema, el derecho que tienen las personas con discapacidad auditiva a la comunicación. Y una cosa que hay que resaltar es de que ponen los rótulos, cuando hay lengua de señas, ponen el rótulo delante del intérprete. Entonces no le permiten a la persona con discapacidad auditiva descifrar el mensaje. Así que hay que tener en cuenta eso. Amigas y amigos, y ahora nos vamos a escuchar algo importante y regresamos en su programa Sin Barreras. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y mi Gutiérrez y les cuento que ya me uní a la campaña del Conadis. Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Seamos respetuosos y prudentes. Ahora te invito a que lo digas solo. La entrevista del día. Y ya estamos de regreso en su programa Sin Barreras. Esta vez ya nos acompaña el presidente de Conadis, Marco Antonio Gamarra, la barrera, para comentarnos sobre las actividades que venimos realizando en provincias, así como otras acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Muy buenos días, Vilma, y a través tuyo quiero hacer un caluroso y extensivo saludo a todos los oyentes de Radio Nacional, pero especialmente al programa Sin Barreras. Realizamos en provincia nuestras actividades propias, pero en esta semana hemos visitado Cusco y Piura por un motivo especial. Hemos querido llevar más de 1.500 carnets a Cusco, de personas con discapacidad, que han estado esperando justamente esta entrega. Se ha realizado un evento muy bonito en Cusco y en Piura también, que se ha realizado con la Municipalidad Provincial de Morponchulcanas y la Municipalidad Provincial de Piura mismo. Hemos estado con sus respectivos alcaldes y otras personalidades de la zona y estamos muy contentos porque hemos entregado más de 500 carnets que las personas con discapacidad venían esperando ya hace algún tiempo. Lo que hay que destacar es el trabajo que se viene realizando intensamente a nivel nacional, en cuanto a la implementación de la política que se determinó en junio del año pasado y que reúne 31 servicios que deben brindarse desde los gobiernos regionales, gobiernos locales y ministerios. Esa es una tarea que es ardua y tiene que ser permanente para que justamente esos 31 servicios puedan darse, puedan brindarse a las personas con discapacidad de manera oportuna y con un alto grado de eficiencia. No va a ser fácil considerando que los gobiernos regionales y locales terminan su gestión en diciembre de este año, pero es importante que eso lo vayamos destacando porque debe priorizarse, debe ser una de las actividades que deben tomarse en primer lugar para las siguientes gestiones en enero del siguiente año. Es por eso que estamos acercándonos a gobiernos regionales y gobiernos locales para convencerlos de que una herramienta importantísima para llegar a dar los servicios de las personas con discapacidad es conocerlas y la mejor forma de conocerlas es teniendo un registro regional de personas con discapacidad o registros provinciales y distritales de personas con discapacidad. Lo hemos hecho con relativo éxito, puesto que en corto plazo ya tenemos nosotros implementados seis registros regionales de personas con discapacidad y me parece que un mismo número de provinciales. Esto va a permitir que haya una mayor conciencia en los gobiernos regionales y locales para implementar también los servicios que deben prestarse. Lo otro que estamos impulsando dentro del gobierno central a través de los ministerios es justamente que se materialice el financiamiento de la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad que esperamos se realice en los primeros meses del próximo año. Y finalmente pedir a las personas con discapacidad que tengan acceso a las redes sociales que por favor ingresen, busquen al CONADIS y van a encontrar que estamos desarrollando un número muy grande de actividades a nivel nacional en favor de las personas con discapacidad desde el punto de vista por ejemplo de la acreditación de la discapacidad donde hemos realizado acciones conjuntas con el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y con la Fuerza Aérea del Perú. En conjunto también con el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio de Salud Ministerio al que felicitamos porque ha tomado muy en serio la acción de actualizar la norma técnica de salud en certificación de la discapacidad que hará que los médicos certificadores del MINSA realmente se dediquen a esa actividad de una forma digamos que muy rápida en comparación a lo que se ha venido haciendo durante los últimos años y con el Ministerio de Educación que venimos trabajando la actualización de la norma técnica que está relacionada a la interpretación de lengua de señas peruana. Felicitaciones a nuestro presidente del CUNADIN, Marco Antonio Gamarra, que está haciendo lo correcto, está llevando el Estado a la población. Esta vez ha estado en Piura, donde ha entregado muchísimos carnet a personas con discapacidad que lo necesitan, necesitan estar acreditadas con su carnet del CONADIS, pero el CONADIS también ha estado en el Cusco y es bueno que estemos en provincias donde mayormente están las personas con discapacidad que no pueden acceder a venir a Lima a recoger su carnet y es bueno que también los gobiernos regionales tengan en cuenta la importancia de contar con el registro de discapacidad en cada uno de sus regiones, ¿no?, para que de esa manera las personas con discapacidad puedan ser carnetizadas muchísimo más rápido. Hay que tomar en cuenta las necesidades de nuestras poblaciones vulnerables. En efecto, Enrique, ya muchos gobiernos regionales, así como municipalidades, ya tienen su registro donde las personas con discapacidad más cerca pueden recoger sus carnes y recordarles que la inscripción es totalmente gratuita. Es a través de la plataforma Mi Registro en todo el Perú. Ustedes pueden inscribirse. Es gratuito, recordemos, totalmente gratuito. Y el principal requisito es tener el certificado de discapacidad, cuyo documento, como ya saben, es otorgado por el Ministerio de Salud, por E-Salud, por los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales y algunas clínicas autorizadas. Y ahora vamos con otro tema también, Enrique, muy importante relacionado a la función que tienen los Centros de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Y para ello ya está la especialista Paola Cepillí Pinglo, quien nos va a comentar sobre este tema. Buenos días, Enrique y Vilma. Gracias por darme la oportunidad de dar a conocer este importante servicio. Los Centros de Educación Básica Especial son instituciones educativas que brindan un servicio educativo a estudiantes entre 3 y 20 años de edad que tienen una condición de discapacidad severa y que requieren apoyos permanentes y especializados. El tipo de atención que se brinda es una atención educativa en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica y desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje. La atención educativa la brindan docentes especializados y también contamos con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, tecnólogos médicos con especialidad en terapia de lenguaje, física u ocupacional, que bajo un enfoque transdisciplinario buscan que los estudiantes desarrollen competencias y así logren aprendizajes de calidad. A nivel nacional tenemos 404 CEBES en las 25 regiones del país y ya están matriculados en dichos CEBES más de 18.300 estudiantes. Bueno, este año continuamos con el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa, que tiene tres medios de difusión, la plataforma web, los programas de radio y los programas de televisión. Desde Aprendo en Casa brindamos recursos y materiales educativos para que tanto las familias como los docentes y los estudiantes puedan aprovecharlos y así mejorar sus aprendizajes. Además, contamos con una estrategia llamada Servicio de Apoyo Educativo Virtual Especializado. En esta estrategia tenemos un grupo de 30 especialistas que realizan llamadas quincenales a más de 3.000 familias para darles acompañamiento y apoyo durante el desarrollo de competencias de los estudiantes. En esta estrategia tenemos un buzón de consultas EVE, cuyo teléfono es el 944-524-204 y cuyo correo electrónico es buzondeconsultaeve.minedo.gov.p. Allí pueden llamar entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Tenemos un especialista que responderá a sus consultas y atenderá sus inquietudes. Bueno, Vilma y Enrique, muchas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer este importante servicio. Hasta pronto. Es muy importante que fortalezcamos los CEDES, los Centros de Educación Especial. Hay muchísima persona con discapacidad severa que no puede ser incluida dentro de la educación inclusiva. Y entonces necesitan tener un especial tratamiento en el tema educativo que solamente lo van a recibir en el CEDES, en el Centro de Educación Especial. Y es bueno que el Ministerio de Educación se esté preocupando por fortalecer estos centros educativos. Te comento, Enrique, que según datos al año 2020, en el país existen cerca de 555 instituciones educativas públicas y privadas, entre los que están Centros de Educación Básica Especial CEDES y los programas de intervención temprana que dan servicios para personas con discapacidad. Así como más de 3.330 docentes dedicados a la educación especial. Ahora nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. Y la especialista, la nutricionista Katherine Cántaro, nos da algunas recomendaciones para consumir la vitamina C. Adelante. Hola Enrique, Vilma y amigos de Sin Barreras. Mi nombre es Katherine Cántaro, soy nutricionista y magíster en nutrición. Y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy importante que es las fuentes y funciones de la vitamina C. Empecemos por las funciones. Es muy importante para sanar heridas y formar tejido cicatricial, para reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, ayudar a la absorción del hierro, formar una proteína importante utilizada para producir piel, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos como es el colágeno. Asimismo funciona como antioxidante, así que evita que los radicales libres crezcan en gran medida. ¿Dónde podemos encontrarlo? En muchas frutas, principalmente la naranja y la mandarina. Pero también podemos encontrarlo en el melón, en el kiwi, en el mango, papaya, piña, todos los que son frutos rojos, presas, frambuesas, moras, arándanos, sandía, melón. Y también hay verduras que lo contienen, como el brócoli, colis de brusela, coliflor, los pimientos rojos y verdes, la espinaca, el nabo y otras verduras de hoja. También se puede encontrar en el tomate y en algunos tubérculos como la papa y el camote, pero sin embargo estos a ser sometidos a cocción pierden un poco esta cantidad de vitamina C. Lo puedes consumir de diversas maneras, en jugos, en ensalada de frutas, en fruta picada. Lo importante es que puedas formar parte de tu alimentación. Tres porciones entre frutas y verduras normalmente suelen cubrir la necesidad de nuestro cuerpo de vitamina C. Es necesario entonces suplementarse con vitamina C, o sea, tomar estos suplementos para poder reforzar el sistema inmunológico. No necesariamente si tú llevas una alimentación balanceada. Si por ahí tuviéramos algún proceso de enfermedad, algún tipo de lesión, hay que consultarlo con nuestro médico. No hay que suplementarse por su propia cuenta porque el exceso de vitamina C puede formar también cálculos renales. Así que ni irnos por el exceso, ni irnos por el otro lado de no consumirlo. Es importante que forme parte de nuestra alimentación. Ahora, como una vitamina hidrosoluble, que quiere decir que es soluble en el agua, esta se puede orinar si se consume en exceso, pero igual no es bueno estar consumiendo suplementos si no sabemos si tenemos una deficiencia. Por otro lado, existen estas inyecciones de vitamina C que dicen que no suben el sistema inmunológico. ¿Son necesarias? Realmente no. En muchos casos es totalmente innecesario. Y dura en el cuerpo lo que dura su metabolización. ¿Qué quiere decir? Lo que dura que pase y que vaya a donde tiene que ir y luego se orina. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con la suplementación y con las inyecciones de vitamina C y consuman sus frutas y verduras que es la mejor fuente donde podemos encontrarlo para que nos ayude a regular nuestro organismo. Pueden encontrarme en el Facebook de la revista Salud en Casa o en el Instagram de Nutri.tiva, que somos un equipo de nutricionistas al servicio de su salud. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, hemos escuchado la importancia que tiene la vitamina C justamente en este tiempo que se inicia el invierno en Lima porque la vitamina C evita justamente las infecciones bronquiales y también es muy buena para la cicatrización de las heridas de las personas que están operadas. Hay que tener en cuenta que la vitamina C es importantísimo en el organismo de las personas. Gracias, Vilma, pero ya estamos llegando al final de Sin Barreras. Sí, Enrique, qué rápido pasa el tiempo. Llegamos al final del programa, pero antes invitarles que ustedes participen de la Algarabía Deportiva de la Copa América de talla baja que se realiza hasta el 24 de mayo en La Videna. Adquieran sus entradas y disfruten de esta competencia deportiva. Ya saben, vayan a vacunarse también, completen todas sus dosis, las vacunas salvan vidas. Hagamos ejercicio de acuerdo a nuestra condición física, a consumir muchas frutas y verduras y también agua. No se vayan. Radio Nacional del Perú tiene una programación especial para ustedes. Además, acompáñenos a partir de las 9 de la mañana en nuestro programa de televisión Sin Barreras. A partir de las 9 de la mañana, ojo, y todos los miércoles a las 11 de la mañana les invitamos a través de redes sociales para que participen de nuestro programa Conadis 360. Bueno, nuestro querido público a nivel nacional, un agradecimiento grande por permitirnos ingresar a vuestros hogares y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo domingo, sin antes invitarlos a que visiten nuestras redes sociales de Minconadis que van a encontrar información muy importante en la temática de la discapacidad. Con nosotros será hasta el próximo domingo, 8 de la mañana, en una nueva edición de este subprograma Sin Barreras. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Susana Ochoa. Quiero contarles que yo también viní a la campaña del Conadis. Dígalo con respeto, persona con discapacidad. Ahora te invito a que lo digas tú también. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Conadis y Nacional, presentaron Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!